Siempre lo negó, es decir, que vamos a ver bola de fuego de Howard Hawks, pero Howard Hawks, el director de la película, siempre decía que esto era una versión de Blancanieves y los Siete Nanitos. Blancanieves sería Bárbara Stanwyck, que no está mal para Blancanieves, y entre los Siete Nanitos había gente de casi dos metros como Gary Cooper. Pero si no recuerdo mal, no eran siete, eran ocho, me parece, los científicos, los filólogos que trabajan en esta película. Es una película de Howard Hawks, ya hemos visto algunas de él, y hablar ahora de Howard Hawks es fácil, diciendo que es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Pero conviene recordar, al enfrentarnos con esta película, que hacia el año 39-40, cuando Lewis Jacobs describe la historia del cine norteamericano, no aparece una persona como Howard Hawks, que ya debía haber rodado por entonces más o menos 20 películas. Y que luego Paul Rota, en su historia del cine, pues diez años después, me parece que le dedica tres párrafos, si es que llegan. En este aspecto es curioso, como gente española, del tipo de Antonio del Amo, de Carlos Fernández Cuenca, en los años 50, escriben maravillosamente bien de un hombre que parece ser, y aquí estará ahora el señor Torres Dulce, para llevarnos la contraria, si no es así, que tiene no una obra maestra en cada género, si probablemente tiene un par de obras maestras en cada género que ha tratado. Sin ir más lejos, y en el cine de aventuras, por ejemplo, pues quién negaría esa categoría a solo Los Ángeles Tienen Alas o Atari, por no hablar de los westerns, desde Río Rojo a Río Bravo, por no hablar de las comedias, porque claro, La Fiera de Mi Niña, bueno, en fin, yo creo que el cine negro, el cine policiaco, Gánsters, Scarface, yo creo que en cualquier campo que se ha movido, este hombre que decía, lo mío es muy sencillo, yo no me complico jamás la vida, pongo la cámara a la altura de la mirada de un hombre, pues es un maestro incontestable, no del cine americano, sino del cine en general, y yo creo que rendirle tributo con una obra como Bola de Fuego, con unos actores excepcionales, con un casting maravilloso donde hay un montador como Daniel Mandel, posiblemente uno de los mejores que ha dado el cine, como Greg Toland, el operador, con guionistas como Billy Wilder y Brackett, es decir, que estamos ante un verdadero privilegio de un autor realmente excepcional, y que además, yo creo que mi querido amigo Eduardo Torres Dulce siente por él una pasión especial, nada secreta, pero sí, si yo tuviera que decirle que entre los tres directores de su vida estaría Howard Torres, seguro que está entre los tres, ¿no? Seguro, añades John Ford y Hitchcock, y muy cerca a Macari, y tienes para mí el póker. El póker, el póker, el póker. Bueno, pues dinos algo de Bola de Fuego, por favor, y buenas noches. Buenas noches, José Luis, pues como tú has dicho, esta es una comedia, una comedia que seguro que discutiremos, yo creo que parte, parte, y luego se desarrolla en otra dirección, un poco de la idea de Blancanieves y los Siete Neonitos. Yo no estoy muy seguro de quién sea Blancanieves, yo creo que Blancanieves puede ser Gary Cooper, y el príncipe puede ser Barbara Stanwyck, yo por lo menos prefiero esa versión, no sé si freudiana o no freudiana. Pero esta es una película de un productor como es Samuel Goldwyn, un productor que aquí desaparece, de un director con mucha personalidad, como tú dices, que es Howard Hawks, con una personalidad que quizás, debido a su afán por pasar desapercibido a la hora de no hacer grandes florituras, incluso los movimientos de cámara solía decir que lo cortaba a mitad del movimiento porque era mucho más eficaz, pues nos encontramos con que, en el fondo, esta es una película para mí, fundamentalmente, de dos guionistas, que es Billy Wilder y Charles Brackett, que en ese momento estaban hartos de la Paramount, si no amaneciera acabó con sus nervios con la posición de la Paramount y de Charles Boyer. Wilder quería dirigir y solo se le ocurrió pasarse a Samuel Goldwyn, ofrecerle una historia que tenía de los años 30 prácticamente escrita desde los tiempos de Alemania y con ella pergeñar una historia, una historia que el primero de los carteles que van a ver nuestros espectadores cuando empiece la película verán como dice que en una jungla llamada Nueva York, bueno, ya es una idea a partir de ese momento. Creo que es una película sobre la ternura, sobre el amor, sobre gente alocada, pero no es una comedia loca, es más bien, porque yo creo que está ahí la huella de Billy Wilder, una comedia sentimental. Irónicamente es también una película sobre un grupo de profesionales puestos en peligro, que es una idea de Hawks, pero que acaba siendo tratada en clave de comedia, pues creo yo, con mucha suavidad, no tiene el carácter de comedia loca, de la fiera de mi niña o de luna nueva o de la novia era él o de me siento rejuvenecer o de su juego favorito. Este es otro tipo de comedia porque creo que la huella de Wilder está, de bracket, pero básicamente de Wilder está muy presente. Cuando se ven otras películas, pues creo que está ahí. Un libro muy reciente que tú y yo nos gusta mucho de un director, el director de Jerry Maguire, Conversaciones con Billy Wilder. Wilder dice que no le gustaba mucho esta película, aunque él respetaba mucho el trabajo de Hawks, al que consideraba realmente un gran profesional. Creo que además es una comedia magnífica por los característicos. Esos siete enanitos, esos siete profesores, creo que son siete de los mejores característicos, secundarios, actores importantes, en definitiva, con la que nos encontramos. Y yo creo que ya el resto de las cosas seguro que lo vais a completar vosotros. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Buenas noches Fernando. Buenas noches. Oye, ha hablado de un tema muy Hawks, que es hombres en peligro. ¿Son hombres en peligro por las mujeres, normalmente? Bueno, aquí efectivamente Hawks recupera ese tipo de mujer desestabilizadora, la que trae el caos. Pero no solo... Es un elemento común a todas las comedias locas, efectivamente, que esa mujer traiga el caos a hombres que están perfectamente asentados, tranquilos. Aquí se nota de una manera absolutamente diáfana. Pero eso indica que esa presunta misoginia de Hawks, yo creo que es falsa. Él realmente siente una profunda admiración por esas heroínas, que no solo utiliza en las comedias locas, o en este tipo, como apuntaba muy bien Eduardo, de comedia sentimental, sino que las utiliza siempre. Realmente la mujer es un elemento que trae la perturbación. Los hombres vivimos tranquilos, estamos serenos. Y entra, pues, en este caso, por ejemplo, pues, Barbara Stanwyck, que por cierto está absolutamente maravillosa. Venía de hacer, creo, Lady Eva, Las tres noches de Eva con Presto Stavges. Y que aquí repite un poco el personaje, muy lejos de los personajes que había hecho antes, muy dramáticos, como Estela Dallas, o como los que haría después con Billy Wilter, concretamente, con Perdición. Y a mí, realmente, efectivamente, de Hawks, al que admiro casi tanto, no tanto, porque realmente tanto es imposible, como Eduardo, es quizá la comedia que menos me gusta. Pero, ¿por qué echo de menos ese delirio de la fiera de mi niña? Esa causticidad enloquecida de Luna Nueva, esa comicidad sexual que tiende, me siento, a rejuvenecer. Obviamente, esta es una comedia más sentimental, pero, en cualquier caso, es una película divertidísima. También me parece, hablando de Blancaneros y los Siete Enanitos, sabéis que Brackett y Wilder hicieron tres películas basadas, de una manera muy lejana y a su modo, basadas en cuentos infantiles. Una fue Barbazul, la octava mujer de Barbazul, de Lubitsch, que me gusta más que esta, y otra fue Medianoche, que era La Cenicienta, de Leyssen. Esta, quizá, para mí, es inferior, pero, naturalmente, estamos hablando de una película que tiene, como antes apuntabas, a Lecto Alán de Operador, a Newman de Músico, la produjo Samuel Goldwyn. Y, además, en un momento que Samuel Goldwyn, momento de crisis, porque era el momento en que salía The United Artists y se trasladaba a la RKO. Y, en cualquier caso, es una película de mis preferidas, de mis favoritas, y, además, contó con dos interpretaciones absolutamente memorables, que son Stanwyck y Cooper, y que tiene un problema de reparto para mí. Y, por eso, la película se desequilibra, que es la parte de Dan Andrews, que me parece que está, casi, casi, como siempre, aburrido, y colaborando un poco con Hawks, porque ese gángster podría haber sido un personaje mucho más divertido. En cualquier caso, creo que lo vamos a pasar muy bien, porque es una película realmente encantadora y estupenda.